nosotros la semana pasada empezamos un tema que le hemos titulado disfrutando a dios y la vida en abundancia porque dios es para disfrutarlo y la vida es para disfrutarla hablábamos de que la palabra disfrutar viene el griego apolausis que quiere decir gozar de una condición o circunstancia sentir placer deleitarse salmo 37 4 dice deleítate a sí mismo en el señor wow y el concederá a la fe es un deleite gozo felicidad satisfacción contentamiento es que la palabra disfrutar para los que tenemos a cristo y hemos entendido el evangelio esa palabra es clave disfrutar porque es que tal vez traemos un programa que es hacer 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 para que dios me perdone hacer para que dios me ayude a hacer para que dios esté contento hacer para que dios me bendiga y hacer y hago y hago y hago y hacer no es malo en el orden de dios es un privilegio entonces el evangelio como que vuelve una carga para uno pareciera como que el evangelio en muchos perdió el deleite el gusto la pasión yo me hago una pregunta porque hay tanta gente tan cansada en el evangelio bueno yo soy uno pues o porque hay tanta gente tan confundida en el evangelio tan presionada tan estresada tan tan frustrada tan fracasada si el evangelio no vino a eso o sea el mensaje cristo no es para eso o sea aquí nos compete a todos involucrarnos a todos porque hay gente tan vacía aún en el evangelio aún en el evangelio vacía oprimida atada endemoniada maldecida aún en el evangelio entonces diría yo porque la palabra evangelio en el griego ángelos que quiere decir buena noticia y donde está la buena noticia a donde el evangelio es cristo mismo resucitado glorificado tomando control de nuestras vidas y en el evangelio para disfrutarlo la vida la relación con dios para disfrutarla pero la vida está más adelante no la cansamos a ver hoy primero felicidad gozo satisfacción contentamiento dios disfrutó del sacrificio de cristo cuando cristo estaba muriendo en la cruz estaba contento salmos 24 dice que dios estaba reído y cuando dios el señor jesucristo fue bautizado símbolo de la muerte de cristo yo estaba contento yo digo este mi hijo amor el cual tengo que complacencia mi hijo me tiene contento cuando eso está mateo 3 cuando mateo 17 el señor jesucristo transfiguró símbolo de su muerte y su resurrección dios dijo estoy contento estoy contento cuando el hijo pródigo regresó a casa como estaba dios contento feliz y dejó algo establecido en en lucas 15 7 15 10 15 32 en adelante dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador que se arrepiente y todos los días hay gente acercándose a dios o sea que dios está de fiesta dios está contento dios para disfrutarlo para deleitarse con él el concepto de que dios está amargado está triste está llorando yo no lo veo en las escrituras o sea yo no lo veo en las escrituras dios es autosuficiente dios es supremo dios es soberano a dios no le pone triste que tú y yo no hayamos traído la biblia hoy a dios no le pone eso triste la gente cree que dios es como nosotros emocional y ay no trajo la hermana carla la biblia dios está triste porque la hermana o no vino hoy carla no ya no vino porque está quiere dormir un poco más hoy domingo y que pasa dios no está triste por eso ay pero por la maldad dios está llorando este es mi hijo amado en el cual tengo dios te mira a ti y a mí y dios mira a este mundo a través de unos anteojos o unos binoculares o unas gafas o un lente segunda de corintios 5 16 de aquí en adelante a nadie conocemos según o sea dios no ve borrachos dios no ve drogadictos dios no ve lo que tú y yo vemos desde acá dios ve gente rescatada gente perdonada gente limpia gente que viene en un proceso pero que su fin es glorioso es glorioso pero uno ve la carne lo natural no todos fallamos hay una canción muy bonita de un chico que dice que dios no mira por el lente del cielo por el lente del cielo dice 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 tú que juzgas al ladrón dice estás evadiendo los impuestos tú que juzgas al drogadicto te está que te revienta la cabeza por una botella de rombo dice tú que dices que esa es prostituta ramera tu esposa acuesta contigo porque no tiene para donde más coger por tu posición estás evadiendo los impuestos dice la canción y criticando al ladrón pero que no me acuerdo bien de la canción dice está evadiendo y entonces no dios no te mira a ti y a mí así dios no ve en ese proceso ver perdón dios no ve ya obra terminada en cristo efesios 2 10 dice dice porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras la cual dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en ella y la palabra creada en cristo jesús viene griego poema 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 quiere decir somos el poema de dios dios es el rey del universo pero nosotros sus hijos somos los reyes de la creación como los reyes apocalipsis 1 6 dice reyes y sacerdotes de la que que le dijo dios adán y a eva y a todos nosotros todos estos de ustedes muchachos gobiernenlo enseñó rense si o no por eso nada de la creación te debe gobernar a ti y a mí cuál es el fin del evangelio terminar siendo reinado y gobernado por cristo nada te gobernar que el clima que llovió que el sol que nada disfrutando lo que dios creó cuál es el otro texto que tiene que ver con lo que estamos hablando primera de corintios capítulo 12 verso 6 primera de corintios capítulo 12 verso y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas entonces el mismo dios hace todas las cosas en que en todos en todos dios que hace todas las cosas en que todos el tema que estamos compartiendo es disfrutando a dios y la vida en que en abundancia la palabra abundancia ver el grie del hebreo rod y el griego periseo quiere decir abundancia abundante abundar cantidad enormidad grandeza inmenso largo magnitud numeroso más plenitud super abundar en cantidad y en calidad a ver en exceso aumentar y crecer eso lo que hace dios en nuestras vidas llenarnos de él estar llenos de él y entonces estamos mirando 12 deleites de este tema disfrutando a dios y la vida en abundancia porque dios es para disfrutarlo veíamos el punto número uno disfrutando a dios a cristo el espíritu santo dios es para disfrutarlo veíamos el punto número dos disfrutando la palabra de dios la abundancia la palabra de dios para disfrutarla cuando uno entiende que el evangelio es para disfrutarlo mire galatas 5 6 es el orden que dios estableció dice la fe que obra por amor la fe que obra por amor que es primero que es lo que agrada a dios hebreo 11 6 la fe sin fe es imposible que entonces primero yo creo cuantos creen que que la biblia la palabra de dios contiene la palabra de dios mente obra es servir es buscar pero yo yo tengo fe que la palabra de dios es verdad que las escrituras está las respuestas la solución la medicina para mi espíritu mi alma y mi cuerpo los principios el orden de dios esto yo tengo fe y obro creo en la escritura y vengo a obrar ya vengo a estudiar la palabra de dios pero cuál es la motivación porque yo leo la palabra de dios porque yo estudio porque yo me congrego porque yo oro porque yo sirvo a dios si dice la fe que obra por por amor usted cuando hace a la palabra de dios hágalo por amor no lo vaya a hacer porque tiene insomnio ni para que le vaya bien ni para que dios no se ponga triste por amor pero cuando uno empieza las cosas por amor uno si las va a disfrutar cuando uno hace las cosas por obligación por imposición uno se cansa uno se cansa vimos también el tercer punto disfrutando la abundancia de sabiduría hablábamos de la sabiduría de dios en nuestras vidas para hacerle frente a todo cuarto disfrutando la abundancia de gracia vamos a leer salmos 5 7 ese es el tema de hoy disfrutando la abundancia de la gracia de dios salmos 5 7 salmos 5 7 voy a decirle la verdad antes de leer este salmo voy a abrir mi corazón esta mañana nosotros llevamos como ministerio y como congregación más de 3 años que conocimos de la gracia de dios y eso nos ha llevado a tener comentarios, juicios o que algunas personas pues puedan tomar la decisión de irse a otro lugar, a otra congregación más de 3 años y medio o 3 años si llevamos para 4 años y yo traté de ser sabio, poco maduro, prudente nunca he predicado aquí de la gracia de dios en más de 3 años y pico como tal predicar la gracia de dios nunca lo he hecho en cristo, lo he hecho en el evangelio pero hoy ya vamos a hablar un poquito de la gracia de dios llevo más de 10 años que yo no sé que es un mensaje de finanzas pero hechos 20, 24 decía el apóstol Pablo no he rehusado daros todo el consejo de dios él era equilibrado él tocaba todo el consejo de dios todas las doctrinas fundamentales yo voy en proceso yo voy en proceso yo hay cosas que me callo y todo pero hoy vamos a hablar de la gracia de dios hoy vamos a trabajar solamente en el punto número 4 disfrutando la abundancia de la gracia de dios vamos a tocar textos bíblicos vamos a aclarar conceptos que es la gracia de dios aunque no está en el material pero sabe que yo realmente podía pues sentir ahí si no sé si era dios o era mi ego, mi carne compartir un material que nosotros sacamos acerca de la gracia de dios y traerlo la otra semana y sembrárselo es un material que es alrededor de 14 páginas y ahí está todo claro hoy le voy a decir unas cositas que están ahí en el material yo no lo traje pero uno sabe que la palabra de dios es verdad entonces vamos al salmo 5, 7 y vamos a aclarar algunas cositas de la gracia de dios dice más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor o sea en el antiguo testamento hablaba de misericordia y verdad o abundancia de misericordia haciendo relación a la misma gracia de dios en el hebreo la palabra gracia es no se preocupe por escribir que yo le paso de material cajen en el hebreo y en el griego es la palabra charis o caris la gracia sencillamente es un don o el regalo de dios a nuestra vida sin tener que hacer nada solo creer eso es la gracia de dios entonces vamos a mirar hechos 4, 33 y miremos por las escrituras que recibió la iglesia en el primer siglo cuando estaba estableciendo la iglesia dice el 32 y el 33 hechos capítulo 4, 32 y 33 dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía yo tengo una frustración en mi vida y es esta esta es mi bendita frustración ¿cuál? no ver esto en la iglesia no ver esto en la iglesia tener todas las cosas en qué? en común estar uno desprendido hermano en unas paredes viejas yo tengo esa frustración siempre yo me he preguntado porque yo veo el cristianismo del primer siglo un cristianismo genuino verdadero, apasionado nadie decía tener lo suyo propio o sea había una hermandad y una armonía genuina verdadera en esos hombres se amaban esos cristianos del primer siglo compartían todas las cosas todo lo tenían en común se podían reunir a cenar a comer a estudiar la palabra de dios porque Cristo se había metido en ellos no tenía cada uno su reino sus intereses personales jueces 21-25 dice que cuando no había rey en Israel cada uno hacía lo que le daba la gana porque no había rey o sea cuando Cristo no gobierna en uno uno hace lo que le da la gana filipense 2-21 dice porque cada uno busca de lo suyo propio y no lo que es de Cristo que es el reino el poder y la gloria cada uno cada uno o sea que yo después de que yo esté bien a mi importa si es a mi hermano allá que pero esos tenían todas las cosas en que eran de un corazón y un alma eran uno y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía que bueno que usted me diga mañana pastor préstame esa moto vieja porque es lo único que tengo y yo le puedo ir con las llaves una persona madura porque un irresponsable que después vas a hablar de la grúa o después ir a recogerte el suelo lleve esa moto vieja échele gasolina y quiere láverla no tengo nada más para ofrecer o sea que si alguno la necesita hágame el examen ahora cuando pero no la traje no mentiras allá abajo está sino que tenía tenían todas las cosas en que 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante y que era sobre todo en que abundaban ellos en la gracia de Dios Efesios 2 7 en la gracia de Dios Efesios capítulo 2 verso 7 dice el 6 y juntamente con él nos resucitó así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las que tenemos que mostrar tú y yo la iglesia que está sentada con Cristo en lugares celestiales las riquezas las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús disfrutando la abundancia de la gracia de Dios entonces hace unos años atrás todo en el tiempo de Dios y en el proceso de formación de cada ministro cada líder cada congregación a nosotros nos destapó la gracia como un misterio porque era uno de los misterios que Dios tenía para revelar como lo es Cristo como lo es el Evangelio como es la fe entonces nos destapó la gracia de Dios y que hicimos venir a las escrituras a las escrituras eso fue una pasión porque la gracia de Dios es un deleite es irresistible entonces empezamos a estudiar las escrituras y mirar que dice las sagradas escrituras de la gracia de Dios y empezamos a leer libros cristianos sanos comprado en las librerías cristianas como el despertar de la gracia de Charles Swindoll de Editorial Betania como el libro Crecer en la gracia de Evo ni me acuerdo lo otro o el equilibrio entre la gracia y la verdad cristianos porque cuando se habla de gracia ahí mismo la gente piensa Miranda José Luis de Jesús Miranda creciendo en gracia ese tipo que dice que es Dios que es el diablo que es Satanás que tiene el 6-6 es claro José Luis de Jesús Miranda nació en Ponce el tal en el año 54 estudiaron en seminario y tal estudiaron en la iglesia bautista pero después montó un chuzo aparte y es un tipo loco crecer en gracia llama movimiento internacional crecer en gracia entonces que dice unas locuras antibíblicas entonces de allí para acá ese hombre empezó a hablar locuras y cosas desde el año 74 y 75 hasta hoy tiene su iglesia y su ministerio en Miami en los Estados Unidos y allá en su película por el hecho de que José Luis de Jesús Miranda se torció o está equivocado o en fin hoy en día la gran mayoría de cristianos alrededor del mundo le tenemos miedo a la palabra gracia miedo la gracia no eso es la gracia eso es una secta no la gracia de Dios eso es del demonio no y unos conceptos que tenemos tan errados tan vulgares de la gracia de Dios porque hoy en día a la iglesia cristiana hablarle la gracia de Dios es una bomba es un escándalo como que eso y ahí piensa en los movimientos o sea por el hecho de que si alguien se equivoca entonces no vamos a hablar de lo que está establecido en las sagradas escrituras hay siete dispensaciones siete siete tiempos en los cuales Dios ha revelado primero en la inocencia Génesis uno al tres ahí termina ese periodo de inocencia cuando el hombre era inocente estaba en el edén segundo la conciencia que viene de Génesis tres hasta Génesis doce bueno o uno dice del siete o el ocho después del diluvio pero ya ve perdón hasta allí viene la tercera dispensación que es el gobierno humano que el hombre es lo que le da la gana viene la cuarta dispensación Génesis doce hasta eso diecinueve que es la promesa en Abraham inocencia conciencia gobierno humano promesa la cuarta viene la quinta dispensación tiempo en la biblia que es de Epsos diecinueve hasta los últimos capítulos cuando el señor muere y resucita y se cumple la ley después viene la sexta dispensación que es la gracia que es la que estamos viviendo y viene la del reino que es la séptima o sea nosotros no estamos en el tiempo inocencia en el sentido natural de fecha porque allá pasó ni conciencia ni gobierno humano ni promesa ni la ley sino la dispensación de la gracia esto lo serían los seminarios institutos bíblicos entonces si estamos viviendo la sexta dispensación que es la de la gracia como nos vamos a pasar a la quinta o sea que nos den una medicina que no es para nosotros vivir fuera de la sexta dispensación que es la dispensación de la gracia se lo ha sido el lenguaje sencillo vivir fuera de la dispensación de la gracia es como tomarse un sancocho de gallina de esos espectaculares con un tenedor eso es vivir fuera de la sexta dispensación te toma un sancocho y usted quiere tomar sancocho sancocho no el balastro no sancocho y usted con ese tenedor o de otra manera vivir fuera de la sexta dispensación que es la de la gracia es como meter un pájaro a una pecera que pasa con ese pajarito entonces se han manejado unos conceptos errados primero se dice que la gracia de Dios es una secta es una herejía que la gracia de una secta es una herejía que es un movimiento nuevo se dice esa es una secta bueno cuidado cuidado voy a decírselo en el orden primera de Pedro 5.10 cuidado porque por ignorancia arrogancia religiosidad y ceguera uno tiene que mirar sus palabras cuidado primera de Pedro 5.10 no estoy hablando de libertinaje si quiere métame la perseguidora póngame la interpol porque es que el mismo también el libertinaje ¿cuál? el libertinaje que usted hace lo que quiera ¿a dónde? porque yo soy feliz soy libre porque el que está en Cristo dice ya no tiene condenación pues ya ha sido perdón no y uno ya no vive así ¿quién dijo? yo le digo persígame eso si tiene que andar rápido porque yo ando rápido en la moto primera de Pedro 5.10 dice más el Dios ¿de toda qué? por Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo perfeccione afirme fortalezca y que establezca Dios es Dios de toda gracia decir hoy en día que la gracia es una secta entonces decir que Dios es una secta decir que la gracia de Dios es una herejía entonces Dios es hereje porque dice la palabra que Dios es Dios de toda gracia y aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento la palabra gracia la gracia de Dios y la gente le tiene miedo yo un tiempo que estuve como miedo por cuestión de que irán y ahora pero si mire la iglesia está rechazando lo que necesita conocer es del Dios de toda gracia el Dios que nos llamó a su gloria ¿qué? eterna eso es lo que la medicina que necesitamos la rechazamos por orgullo religioso de no estudiar las escrituras cuidado con el que está diciendo que la gracia es una secta porque está diciendo adiós hereje Lucas 4.18 voy a ir en ese orden aunque mire todo lo que le estoy diciendo ajá vamos al salmo 45 y venimos a Lucas 4.18 eso está tan claro que ni sermón necesita uno ni papelitos para hablar de la gracia de Dios voy a tapar mis hojas para que Dios me guíe no a mirar las hojas no es que no tengo ahí más versículos bueno allá hay otros salmos 45 versículo 1 al versículo 4 dice rebosa mi corazón es un salmo mesiánico que habla de Cristo rebosa mi corazón palabra que buena el evangelio un bello tema dirijo al rey mi canto mi lengua es pluma escribiente muy ligero o sea está hablando la lengua del señor eres el más hermoso de los hijos de que o sea yo no sé por qué montaron en la película ese Jesús ahí todo triste no has visto Jesús de la película todo flaco parece loco eres el más hermoso de que hasta en lo natural el parecer se le perdió en la cruz porque Isaías 53 dice no en el parecer alguno en la cruz pero el señor eres el más hermoso de los hijos de los hombres la ley la religión el judaísmo la mezcla se derramó en tus labios que se derramó en donde y entonces mire lo que hace la gracia de Dios por tanto Dios te ha bendecido para que siempre suena bonito si o no ay lo que le dieron a Cristo que le dieron la gracia de Dios en sus labios y la gracia de Dios le dice que ha sido bendecido para siempre dice ay tan lindo el señor si Romanos 8 14 al 17 dice 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 desde el 15 en adelante dice y el mismo espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos de Dios herederos y coherederos la palabra coheredar es tener los mismos derechos de herencia que tuvo el señor Jesucristo en su estado natural o sea lo mismo que le dieron al señor como hombre en la unión hipostática en su naturaleza humana lo mismo que le dio el padre al señor jesús es lo mismo que te dio a ti y a mí es lo mismo lo mismo porque somos coherederos lo que pasa es que él la tenía clara él entendió nosotros apenas estamos entendiendo lo mismo se lo dieron te ha bendecido para siempre que dice Efesios 1 3 bendito el Dios y para que nos Dios nos ha bendecido para siempre la bendición de Dios no es que te la da y te la quita Romanos 11 29 dice porque los dones y el llamamiento son irrevocables los dones griego charis cari la gracia los dones de la salvación del perdón de la justificación la santidad la libertad la restauración la restitución los dones los regalos de Dios y cuando Dios llama a hombres y mujeres son irrevocables Dios no lo quita ese es el Dios de toda gracia Dios no está jugando de que si te portas mal mañana te quito la bendición el ministerio levante la mano el que se ha portado bien y le damos las ofrendas de esta mañana seguro 100% bien nadie si usted levanta la mano mintió o sea que ahí pierde porque uno cree que es sigamos leyendo 3 siñe tu espada sobre el muslo valiente con tu gloria y con tu majestad en tu gloria se prosperado la resurrección fue la gloria cabalga sobre palabra de que cabalga camina sobre palabra de que de verdad ahora si vamos a Lucas el Señor escribió en la mente y los corazones de este nuevo pacto porque en sus labios se ramó la gracia de Dios y era un escritor muy diestro Lucas 4 18 al 22 voy en el punto de decirle lo que no es la gracia de Dios la gracia de Dios no es una secta ni es una herejía ni es un movimiento nuevo que está en moda ni tiene dueños y no juzgo ni condeno bueno Dios sabe con qué motivación lo digo la gracia de Dios no es José Luis de Jesús Miranda eso no es la gracia de Dios que dijo cosas que pueden ser valiosas o buenas pero que se pegó la torcida hermano más torcido que un cigüeñal porque dice un día que es Jesucristo otro día dice que es el diablo un día dice bueno y un poco de locuras que le gusta la cocaína de Colombia y por el hecho de que le gusta la cocaína de Colombia entonces no vamos a predicar la gracia de Dios que es lo que necesita la iglesia conocer del amor de Dios de la misericordia de Dios sabe que la gracia de Dios es se lo voy a decir un lenguaje sencillo es ver un por diosero mendigo indigno aguantando hambre desnudo loco iba pasando un príncipe en una carroza sus buenos trajes con un palacio iba pasando el príncipe coge este indigno loco lo que sea lo monta en su carroza bañenlo peinenlo visten denle todo lo que hay acá en el palacio eso es la gracia de Dios nos vio a todos en una bancarrota y en un estado paupérrimo espiritual moral físico en todo familiar y nos montó en su coche diga eso con la biblia segunda de corintios 2 14 dice que vamos en el coche de la victoria con Cristo eso es la gracia a pregonar libertad a los cautivos en libertad no es libertinaje como dice Judas 4 vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del ser y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de toda la sinagoga y los ojos de toda la sinagoga estaban vivos en él y comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de que de que de las palabras de que que salían de que palabra de gracia o sea si la gracia de Dios es una secta y una herejía entonces Dios es hereje y este libro es hereje porque de Génesis y Apocalipsis habla de la gracia de Dios y José halló gracia ante los ojos de Dios Moisés halló gracia ante los ojos de Dios el pueblo de Israel halló gracia ante los ojos de Dios desde el antiguo testamento viene la gracia de Dios es que la gracia de Dios no es un movimiento nuevo la gracia de Dios no es nueva no es nueva ni es una moda segunda de Timoteo 1.9 y 10 no es nueva no es nueva no estamos hablando nada nuevo raro no porque entonces el concepto de la gente de corazón le digo si reconozco mi falta de equilibrio tal vez no tocar esta serie de temas por evitar por guardar a mucha gente aquí y guardar el ministerio porque miles de cosas le dicen ay el pastor Luis se torció ay por el sitio morar por ese torció ay antes me enderecé no es que Isaías 5 dice ay en aquel tiempo le dirán a lo torcido le van a decir derecho y a lo derecho torcido ay por el sitio y estoy feliz por su fruto Mateo 7.22 y fruto no es llenar gente y meterle un garaje fruto no es llenar locales y bodegas de gente fruto es llenar la gente de Cristo de la palabra de Dios ese fruto llevar la gente llenar la gente es de la palabra de Dios porque uno puede hacer una uno puede hacer actividades del alma y traer gente y que es bonito pero eso no edifica como la palabra segunda de Timoteo 1.9 y 10 vamos a las escrituras porque si algo cuando mire es que uno no es bobo ni la gente tampoco cuando a mí me empezó a destapar la gracia de Dios yo mire quien está predicando ay yo mire ay este tipo está loco y entonces vamos a las escrituras yo tengo los libros que le dije y yo le dije al liderazgo de aquí muchachos compren este libro se lo fotocopia a algunos los otros pastores compren lean esto es lo que Dios mire quiere que conozcamos todo ha sido abierto aquí nada ha sido escondido segunda de Timoteo 1.9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos ahí quiere decir que la gracia de Dios es eterna no la dio antes no la dio en Cristo de los tiempos o sea Dios es eterno el holán pero el cronos que es el tiempo que él te metió a ti y a mí muy poderoso ¿por qué? porque aunque en la eternidad nos dio de su gracia versículo 10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador ¿qué? ah entonces ya deja de ser un misterio y se nos aclara porque Cristo vino a qué a manifestar a dar a conocer la gracia de Dios entonces si la gracia de Dios es una secta y una herejía entonces Dios es hereje si la gracia de Dios es una secta y una herejía entonces la palabra de Dios es un libro lleno de herejía porque ahí habla Juan 1 14 y 17 voy en el orden Dios las escrituras ahora vamos a hablar de Jesucristo Juan capítulo 1 verso 14 al 17 el punto número 4 de disfrutando a Dios y la vida en abundancia es disfrutando la abundancia de la gracia de Dios yo me comprometo la próxima semana a traerle ese material para que usted lo revise lo estudie lo compare pregúnte lo comparta con el liderazgo una vez tocamos cositas pero la verdad no a fondo porque el mismo tema el mismo estudio ha cuentado uno de estas verdades dice Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho ¿qué? carne y habitó entre nosotros a Cristo como la palabra la semilla que le metió a Abraham y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre ¿de qué vino Cristo? lleno de qué hace el equilibrio la gracia y qué y la verdad vino lleno de qué por eso leíamos ahora en Lucas 4 18 se maravillaban de qué y las palabras de gracia que salían de su boca 16 porque de su plenitud o sea él está lleno plenitud la palabra plenitud tiene el griego plero lleno repleto rebosante remesido pero no es remesido para acá le plata a la gente ofrena apretada remesida no de gracia hermano porque su plenitud tomamos que todos y y que tomamos ah gracias sobre qué o sea que habla de dos manifestaciones de la gracia de dios la ley de moisés que se le dio al pueblo de israel fue una gracia para ellos en el antiguo testamento era la la doctrina que dios le había dado a ellos sana gracia pero ya sobre gracia ya fue la gracia de dios manifestada en plenitud de la persona de quien de jesucristo porque era a través de la ley que ellos podían regular su salvación su fe su servicio a dios fue una gracia la ley no fue mala la ley fue establecida por dios cuál fue el meollo el asunto que volvieron religiosos se salieron de los diez mandamientos y se aferraron a todos los preceptos no toque lávese la mano siete veces no coma chicharrón si le sale a la pared un negro salga de la casa y vuelva purifique las siete días todo ese cuenio versículo diecisiete pues la ley por medio de quien fue dada esa fue la gracia para ellos pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quien bueno cuantos aquí han recibido a moisés yo recibí a cristo y ustedes reciben a cristo que vamos a tener gracia y verdad miremos un ejemplo de gracia y verdad porque dice segunda de corintios tres que el ministerio de la ley o de muerte de la ley fue grabado pues tablas que traía muerte pero el ministerio de cristo traía la vida perdón y justificación la gracia y la verdad yo veo el equilibrio de jesucristo entre la gracia y la verdad en juan capítulo 8 anótenlo y usted ya sabe la historia con la mujer adultera la mujer que sorprendía en el acto del adulterio la traen la van a matar porque la ley dice la tradición matenla está escrito entonces el señor dijo listo el que está libre de pecado tiene que o sea que tenían que morir todos entonces el señor le dice mujer donde están los que te condenan se fueron yo no te condeno yo te perdono yo te limpio mujer yo te lavo yo te justifico vete y no que que es la gracia estás perdonada estás limpia mujer y que es la verdad cambia actitud mujer vete y que y no porque es más porque la gente cree que la gracia es libertinaje no que a veces uno se relaja es verdad pero no es libertinaje pastor porque dice eso porque es la realidad para acá decir uno que no es tanto cuero que ha recibido uno en la vida después llega el reposo pero después llega Dios y lo incomoda a uno cuando uno se acomoda la gracia de Dios ya no oro ya no hago nada ya no me congrego ya no siembro entonces yo empiezo a incomodarlo a uno ya no ya no entonces vacío termina también uno confundido porque la gracia de Dios no es libertinaje entonces ya vimos Dios de toda gracia Jesucristo lleno de gracia y verdad el evangelio la palabra de Dios palabra de gracia vamos a mirar al Espíritu Santo Zacarías 12.10 Antiguo Testamento Nuevo Testamento vamos a mirar por todas las escrituras Zacarías 12.10 aclarando esta mañana el concepto de la gracia de Dios esto no es tampoco tema para un momento por una mañana no hay como 16 o 18 puntos en el estudio que le vamos a pasar de lo que realmente es la gracia de Dios pero para que usted la conozca porque es que hagamos un alto ahí yo no puedo disfrutar algo que no conozco ¿cómo? ah pero el punto 4 dice disfrutando la abundancia la gracia de Dios pero no la conocemos ¿ves cómo? dice Zacarías 12.10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén o sea el pueblo de Dios espíritu de qué espíritu de qué o sea que el espíritu del Señor es espíritu de qué de gracia y de oración y que hace el espíritu pues el espíritu de gracia me lleva a tener comunión con Dios a orar y mirarán a quién a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito afriéndose por él como se ablige hablaba de el sacrificio lo que venía sobre este pueblo y sobre ti y sobre mí Hebreo 10.29 Nuevo Testamento va a cerrar aquí este punto y le voy a hablar otras cositas de lo que es real esto es lo que no es la gracia de Dios que es una secta que es una herejía que es un momento extraño que cuidado entonces tocaría que arrancar casi todo el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 10 verso 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? aquí está hablando de apostasía y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al que espíritu de qué de gracia se lo voy a organizar la palabra de Dios es palabra de qué de gracia lo leímos Salmo 45 Juan 1.14 1.17 Lucas 1 B4 18 al 22 Dios es Dios de toda qué gracia Jesucristo lleno de gracia y qué y de verdad el Espíritu Santo dice espíritu de qué de gracia entonces tenemos que quitarnos la iglesia tiene que quitarse ese mal concepto de rechazar la gracia de Dios ¿por qué se rechaza? porque la han administrado mal se ha predicado mal desviaron el concepto formaron movimientos doctrinas extrañas y erradas pero la gracia pero la gracia de Dios es verdadera o sea por el hecho de que la gracia de Dios algunos malintencionados la cogen entonces la iglesia ya tiene miedo por eso esto es para valientes porque aquí hay que irse en contra de un sistema porque Jesucristo vino lleno de gracia y qué y de verdad y el sistema era maten condenen acuse y llegó el Señor no venga muchachos Moisés dijo sí pero ahora yo digo muchachos ah pero allá estaba sí pero ya venga que entonces vamos a seguir en esa misma línea porque se rechaza la gracia de Dios por orgullo religioso en estudiar la palabra de Dios por ignorancia porque Oseas 4 6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó se rechaza la gracia de Dios por el bendito interés personal de qué van a decir de qué me van a tildar será que me cerrarán las puertas a mí ya me han sacado dos emisoras y ya voy para la tercera ¿qué? vamos a leerlo segunda de Corintios 6 1 por eso se rechaza la gracia de Dios por orgullo religioso de no estudiar la palabra de Dios le voy a abrir mi corazón una vez más esto es fácil fácil esto es papita para loro esto es plastilina esto es palitos y pitillos para Dios fácil ¿cómo? dígame ¿cómo? sencillo coja la palabra gracia y vaya a una concordancia de la Biblia y ahí la arroja todos los textos bíblicos bíblicos de la gracia de Dios si necesita una yo tengo una grandotota se la presto pero no se la haya paucasa y anota todos los textos que hay más de 200 que habla de la gracia de Dios eso es fácil pero entonces por orgullo por arrogancia por ignorancia ¿por qué dirá? nos perdemos el privilegio de darle a la iglesia la medicina que necesita porque si algo trae la gracia de Dios verdadera es fundamento y firmeza al pueblo de Dios no la enloquece ni tampoco la esclaviza que es el desequilibrio de gracia sin verdad gracias sin verdad uy claro uy ya hago lo que quiero cuidado potro no me vayan enloquecer ni se desboque porque después hay que recogerlo con cuchara gracias sin verdad es una locura la gente del Beli Bertina verdad biblia sin gracia pues es un legalismo recalcitrante religión el evangelio de Cristo tiene dos alas para elevarnos a la altura del reino la gracia y la que el evangelio de Cristo es como andar en un bote con dos remos la gracia y que y la verdad para poder avanzar en la vida usted coja la gracia sin verdad y verá que le da un veneno o coja la pues hemos tenido verdad pero sin gracia por eso uno tenía que levantar a las 3 de la mañana obligado no porque uno ama a Dios obligado por lo menos yo aquí en esa escuela lo estuve en ese trote dos años obligado a dos años a las 4 de la mañana esos pobres muchachos por esto llegan a dormir allá obligados hoy no el demonio se los lleva segunda de Corintios 6 uno no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas pero esto no es obligado segunda de Corintios 6 uno así pues nosotros como colaboradores suyos o se exhortamos también a que no recibáis que en vano que ay hermano ay no recibir que en vano o sea si esta mañana usted está escuchando la gracia no lo reciba en vano no lo reciba en vano yo le voy a dar el material para que ahora lo estudie más adelante lo miramos o si usted necesita que vamos eso está muy sencillo súper sencillo Galatas 2 21 ese todavía es más fuerte más fuerte todavía cuál es el punto de hoy el tema disfrutando la abundancia de la gracia de Dios pero vamos a conocerla yo repaso los temas los estudios yo le añado cositas yo estoy ahí en intimidad con Dios y con mis hojitas y de verdad yo eso si lo recibí de parte de Dios pero hijo estamos hablando de disfrutar pero necesitamos conocer que es lo que vamos a disfrutar que es lo que vamos a disfrutar porque dice que la gracia de la iglesia fue llena de la abundancia de la gracia de Dios Galatas 2 21 no desecho mire lo que dice el apóstol Pablo la gracia de quien de Dios no estamos en la ley no la tienen porque clavar no podemos desechar la gracia de Dios que es el tiempo pues si por la ley fuese la justicia o sea si tú y yo nos justificáramos haciendo cosas entonces por demás murió que o sea Cristo murió en vano explique lo mejor si tú haces cosas para que Dios te bendiga Cristo murió en vano como que no hay que hacer cosas no si ya que es la gracia de Dios que si ya tienes a Cristo Dios te dio todas las bendiciones y tú haces cosas para Dios es porque lo amas porque lo amas haces cosas para Dios 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 no es un guay puro machu pichu calima inca Dios no es un indio truequero que te hay que hacer trueque con él yo te pago y me sanas a mi suegra no yo y usted como que que yo voy a pagar para que sanen mi suegra por eso Pedro negó a Jesús porque Jesús le sanó la suegra la suegra había morido de fiebre y no mentira la suegra fue muy linda ya saben que la mamina que siempre el chiste de la suegra oiga sueltenla no 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 por eso no le negó entonces yo miro las sagradas escrituras que no podemos desechar la gracia de Dios cuando se desecha la gracia de Dios cuando yo hago cosas para que Dios esté contento cuando yo hago cosas para que Dios me bendiga cuando yo hago cosas para que Dios me salve lo leímos en 2 Timoteo 1 9 y 10 nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras horas uy me voy a salvar voy a hacer cosas no Efesios 2 8 por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros para que nadie seque o sea que nuestras obras están manchadas de orgullo por eso yo ya dejé de decir uy acabé vengo de orar 5 horas para la gloria me gané 5 esta semana me gané 5 usted que le interesa yo le digo a la gente que le importa si yo oro y no uy grosero Jesucristo que tu mano derecha que tu mano izquierda por acá no se cuenta lo que es tu mano no se hay como los hipócritas fariseos que ellos oran para que los vean y hacen siembran para que los vean hermanos llegan con azca y todos tiran en el altar para que los vean y apenas todos cerraron los ojitos porque dijo el cura en ese tiempo cierren los ojos que se le meten los demonios una viejita salió corriendo y echó un billete de mil viejos abran los ojos que Cristo está aquí después el Señor dijo mire esta viejita ha echado más que todos ustedes religiosos y esa arca estaba que se reventaba esta viejita porque dio un billete de mil se da cuenta que el billete de mil le agrada a Dios por eso bendito el rey la ofrenda de la viuda o la ofrenda de la viuda nos van a cortar los herbicios ella dio todo que su sustento pero los otros daban de lo que él es bendito el rey entonces mire si usted hace cosas y yo hago cosas para que Dios nos bendiga y esté contento nos enculebramos nos endeudamos seguro no hago más todavía ahora hay que hacer más pero es en Cristo es en reposo es por amor que Dios mismo en el proceso te va moviendo guiando vas a ser más efectivo Romanos 4 4 eso es la gracia de Dios que te impulsa y te debe llevar a orar más mire antes de leerlo eso es la gracia eso es de Cristo no es una rejía no es nada nada esto es más poderoso porque en el antiguo testamento y en religión se ora a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche pero ahora en Cristo orando en todo orar si orando en el espíritu y con acá puede orar en cualquier lugar hallar horarios específicos clavados rodillas cuatro horas usted ahora puede orar de rodillas parado sentado acostado oh el salmista decía aún en mi cama alabo tu nombre romanos 4 4 es de más mire voy a decirle otro detalle en la ley tenían que coger la persona en el acto mismo del adulterio pero ya ahora en Cristo y en la gracia dijo el Señor con solo que pensar y desear baila perdió el año ya que ahora y créame que si usted va entendiendo la pasión por Cristo por las cosas de Dios uno ahora estando en Cristo le duele más fallar eso le duele a uno hasta el pelo hermano porque con todas estas riquezas de gloria toda esta herencia toda esta naturaleza divina a mí toda esta bendición y yo como dice iglesia usted es 1 una pequeña locura echa a perder el perfume el perfumista o cantar el 2 14 5 una pequeña zorra hermano uno siente el corrientazo yo no sé usted yo siento el corrientazo en el antiguo testamento el espíritu venía y venía y ahora en la gracia de Dios viene y se queda pero depende de ti de mí la comunión con él Efesios 4 30 dice y no contristeis el espíritu se lo tenemos pero lo tenemos en comunión en intimidad el fruto del espíritu es amor gozo paz paciente pero te ha marcado ahora en gracia la carne te está dominando la chuleta o nos está dominando dice el papelito es la obra porque el fruto de la carne es que es muerte pero el del espíritu es vida paz y gozo romanos 4 4 pero al que obra hablando obra religiosa para que Dios te ayude no se le cuenta el salario como que como gracia sino como como que uy todos siguen endeudados mas el que no obra sino que cree en aquel que justifica limpio su fe le contaba por que por justicia o sea nos encontramos en un contraste entre la ley y la gracia de Dios la ley la quinta dispensación la gracia la sexta hubo un cambio una reforma en la cruz acá era por obras el hombre era justificado por obras porque la ley lo había establecido y era así pero a Abraham le fue contada su fe por justicia desde ahí también venía Cristo abriendo camino pero ya en el nuevo testamento en el nuevo pacto después del sacrificio en la gracia de Dios dice que primero es la fe la fe al que justifica o sea que yo no debo hacer cosas para que Dios esté contento Dios ya está contento yo hago cosas porque amo a Dios tú y yo debemos tener una sola pasión el amor el amor el amor por amor no vamos a fallar más vamos a renunciar a hábitos ocultos vamos a cambiar cosas de nuestras vidas por amor a quien a Dios a nosotros mismos y a nuestro prójimo no por miedo porque por miedo estás en las cosas pero llega un momento que uno se revienta se revienta es por amor yo le dije ahora rato que la gracia de Dios que la iglesia afirma vamos a leer hebreos capítulo 13 verso 9 hebreos capítulo 13 verso 9 disfrutando la abundancia de la gracia de Dios tú estás perdonado tú estás libre justificado estás sano que dice no dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas doctrinas de hombres usted ya sabe si quiere agregarle ahí diversas y extrañas anote marco 7 6 al 13 y si quiere anotar doctrinas de diversas y extrañas anote Efesios 4 del 11 al 14 o el 14 para que ya no seamos niños flutantes llevados por cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres dice porque buena cosa es afirmar el corazón con que se afirma uno y el corazón de uno con la gracia porque depende de Dios pero en aquel que se dispone Filipenses 2 13 dice Dios puso en vosotros el querer como el hacer por su buena no me elegiste dijo el vosotros a mi yo se elegía a quienes ay eso es gracia no me amaste vosotros a mi yo ¿sabe qué? primero eso está en 1 Juan 4 y el otro está en Juan 15 13 por allá no me elegiste vosotros a mi yo elegía a vosotros o 13 por ahí lo gusta mejor dicho lea la palabra de Dios después del partido buena cosa es afirmar el corazón con que con la gracia no con viandas o sea viandas alimentos rituales que le hagan siete vueltas a la cama para que quede ungida que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en que la fe a mi me dijeron que el poder del cristiano está en la oración pero yo entendio que el poder del cristiano está en la fe porque el cristiano puede orar y después termina diciendo no yo creo que Dios no lo va a hacer mientras que la fe es la que vence al mundo la que agrada a Dios la fe de Cristo en nosotros eso lo vamos a mirar la otra semana abundancia de fe tenemos fe es que necesitamos empezar a conocer la vida de la fe de que es lo que lo afirma uno la gracia de Dios vamos a ir cerrando en primera de pedro 5 12 perdón primera de pedro 5 10 en este mismo punto de afirmarnos en la gracia de Dios mire usted ha notado que aunque uno tiene clara la gracia de Dios ese cliché que hay de la gracia todo fastidioso de ese ministerio pues que 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 no por Dios eso no es escuela para uno dar uno con ese cliché y todo no si Cristo es primera de pedro 5 10 bueno le damos el 8 pues para hablar un poquito del diablo que no me ha hablado de hoy sé sobrios anda en sus cinco sentidos dominio propio control porque vuestro adversario el diablo el enemigo como león rugiente anda alrededor buscando a quien de hora ese como es un símil es una comparación no es que sea un león es una comparación de alguien que tiene hambre y entonces busca quien que devorar pero lo que lo devora uno es la ignorancia versículo 9 al cual como se es sobrio y se vela y se está en la jugada resistí firme en que entonces como se le resiste santiago 4 7 por ahí dice someteos pues a dios y el diablo ay huirá de que ay quien es el que huye un valiente huye ya le digo donde está es que resistía y huirá de que ahí dice aquí si anda con hambre pero resistile firme en que en la fe sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo vuestro hermano en todo el mundo más el dios de toda que bueno que nos llamó a su gloria eterna porque esta gloria es eterna después que haya y padecido un poco de que o sea el padecimiento es corto un poco de tiempo el mismo que perfecione mire lo que hace dios la palabra perfeccionar tiene que ver con restauración afirme o sea hacernos fuertes o perdón firmes estables fortalezca hacernos fuertes establecernos equilibrarnos madurarnos hacernos crecer hacia la gloria y el imperio por los siglos de los siglos versículo 12 primera de pedro 5 12 yo me paro en este texto y con esta verdad me muero sin ser abierto no a lo que dio claro por conducto de silbano a quien tengo por hermano fiel o sea escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la que la verdadera gracia de Dios en la cual yo me paro firme o sea yo no usted tiene toda la libertad de tomar decisiones de obvio pero yo me paro firme el Dios de toda gracia el Cristo lleno de gracia de verdad el Espíritu de gracia la palabra de gracia esa es la verdadera gracia en la cual estamos firmes es la verdadera gracia movimientos extraños allá que dijo que Dios no existe que el es Dios que el diablo no existe eso son locuras si existe pero hay que ponerlo en su lugar que pero doctrina reconfusa porque uno ha estudiado mire yo voy a cerrar con un último texto a nivel mundial diríamos que hay tres hombres muy influyentes en lo que fue la gracia de Dios tres a mi Dios me dio el privilegio de sentarme con dos de ellos privilegio por estar con esos hombres no privilegio porque yo tengo algo de autoridad en esta ciudad a nivel ministerial yo trabajo con pastores y con ministros y tengo autoridad por ese privilegio y poder decirle revisen su metodología y su manera de ministrar e interpretar la gracia de Dios a dos de ellos revisen porque es una gracia que salió de las escrituras primera de corintios 4 6 dice no penséis más de lo que está escrito se salió de las escrituras y bendito Dios por el seminario y la teología bendito Dios porque para algo sirvió la teología para uno tener reglas de interpretación bíblica principio que la palabra de uno interpreta al timarín Dios me reveló que las vacas vuelan no mijo las vacas no vuelan si Dios me lo reveló échelo aquí a ver quien ha visto una vaca con alas nadie hermana o hermano usted comió algo raro un atún vencido unos fríjoles viejo algo le echaron usted en la sopa pero las vacas no huelan a todos dos decir le revisen con Miranda no me senté porque le hubiera metido un puño segunda de Pedro 3 15 16 no eso es una ironía en la en lo que tiene que ver con la figura literaria de la biblia es una ironía pues a jesucristo también usó de ironía no a héroe le dijo zorra a los fariseos les dijo ustedes son dioses ustedes creen dioses pero van a morir van pal piso así les dijo en el salmo 82 ustedes creen dioses pero van pal piso les dijo segunda de Pedro 3 15 al 18 y terminamos segunda de Pedro 3 15 al 18 y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para que salvación Dios es paciente uno es que es ansioso como también nuestro amado hermano como se llama el amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o sea que escrito a 13 epístolas y algunos la atribuyen hebreos como la 14 por lo que el mismo texto dice al final estaba en Italia con los de Roma en fin casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de que entender las cuales los inductos la palabra indocto quiere decir ignorante e inconstante quiere decir los torcidos bueno ahí mismo lo dice e inconstantes tuercen como también las otras escrituras hablando del antiguo testamento para su propia que perdición así que vosotros o amados sabiendo de antemano guardaos no seáis arrastrados por el error de los que iniguos libertinos torcidos caigas de vuestra porque la gracia de dios a uno lo afirma ante bien crecer en que en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén me doy el privilegio de que yo no le leí nada a ese señor que le estoy hablando porque hoy en día se habla de la gracia y me miranda miranda sabe que estaban diciendo que yo iba a marcar aquí la gente con el 666 es que no me quiero quitar la camisa porque este cuerpo de pronto tienta alguna hermana pero yo no tengo tatuajes del 666 pero por Dios no salgamos de que de las escrituras que salva por obra martín lutero dijo no la salvación es por qué es por gracia que predicó swinglio le puedo hablar los nombres de todos los reformadores charles hedones purgión simson jerónimo sabonarola usted busque en internet reformadores del siglo 15 y le botan la información todos esos hombres predicaron de la gracia de Dios que predicó Jesucristo de la gracia de Dios entonces yo quiero cerrar diciéndole esta mañana de que vamos a disfrutar esta abundancia de gracia y vamos a conocerla yo me comprometo la otra semana a traer el material para que usted lo mire lo revise y usted pueda disfrutarlo póngase de pie dele gracias a Dios si tiene alguna inquietud una duda puede llamarme no estamos solos compartimos no estamos impresionando ni tratando de agradarnos sino compartir la palabra de Dios soberano Dios te damos gracias tú eres bueno rey tú eres amor y temblor señor pero también con valor con osadía porque es tu palabra señor es tu palabra verdadera Dios gracias porque tu palabra nos aclara cada día señor porque tu palabra viene para enseñarnos Dios yo te invito a que por un momento le des gracias al rey la gracia de Dios es real es eterna es extraordinaria señor gracias fue la manifestación en la obra de la cruz por eso Pablo decía en Galatas 221 yo no desecho la gracia de Dios por estar abrazando el judaísmo la religión el ritualismo el sistema él dijo no 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 o si no en vano habría muerto Cristo yo te invito a que esta mañana tú ahí en intimidad hables con el rey y que podamos seguir el consejo que Dios nos dice a través de Pedro hermanos hay cosas difíciles de entender que algunos tuercen pero crezcan crezcan en la gracia de Dios y en el conocimiento de Jesucristo porque eso es la gracia de Dios conocer a Jesucristo la gracia de Dios es Cristo resucitado glorificado Cristo enseñoreado Cristo como el rey que ha traído todas sus bendiciones a nosotros eso es la gracia de Dios la salvación el perdón la justificación ya no hay culpa ya no hay condenación para los que estamos en Cristo no por obras para que nadie se gloríe hay unas buenas obras hay unas obras de fe hay unas obras espirituales que tenemos que hacer después de que Cristo llegue a nosotros yo te quiero decir que la gracia de Dios es más comprometedora es más extraordinaria y es más poderosa cuando tu vas conociendo estas verdades tu entras en ayuno todos los días tu vas a ayunar todos los días cuando tu entras a conocer estas verdades tu vas a vigilar todo el día y todos los días y cuando tu empieces a conocer estas verdades tu y yo vamos a orar en todo tiempo porque hay gente que dice no es que ya no hacen pero para la carne pero ritualismo hacemos es para el Espíritu para gobernar la carne hacemos es para el Espíritu porque el reino del cielo no es comida ni es bebida ni es ropa ni es ritos es justicia es paz y es gozo en el Espíritu hoy te damos gracias Señor ayúdanos a no caer en relaz en libertinaje Señor sino poder conocer tu verdadera gracia ayúdanos Señor a no tener prejuicios de tus verdades hoy te damos gracias yo quiero cerrar diciéndote que la gracia de Dios no es un movimiento nuevo que está de moda no es una persona la gracia de Dios no es una secta ni es una herejía ni es una mentira como se ha dicho porque como que enseñamos a la iglesia a rechazar la medicina que necesita la gracia de Dios que tumbas el sistema a manipulación por eso yo yo no hago nada para tu alma de manipularla porque yo sé que tú tienes a Cristo tú tienes el Espíritu tú tienes la herencia tú tienes la bendición tú estás justificado perdonado hay que enseñar y destapar las riquezas la herencia para que tú y yo podamos creer crecer disfrutar hoy te damos gracias Señor gracias porque con todo lo hiciste porque no hay asesión de personas porque a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu porque todos tenemos unas mismas promesas la única diferencia serían los llamamientos y la autoridad espiritual que tú elegas sobre una congregación pero para renovar para pastorear para edificar Señor hoy te no para manipular hoy te damos gracias porque no le dices Señor yo quiero crecer ábreme el entendimiento Señor ayúdanos cada día a conocer al Dios de toda gracia a la palabra de gracia Señor guárdanos como dice Proverbios 4.27 no es diarnos ni a la derecha ni a la izquierda Señor para tu gloria hoy te damos gracias dile gracias Señor gracias porque estoy aquí es por tu gracia tu eterna gracia mi Rey es tu gracia Señor esa dulce gracia sabe algo decía Charles Pee hablando de la gracia de Dios en su libro no hay nada más que encolerice y ofenda esta naturaleza humana que destaparle la gracia de Dios porque le mata a uno la obra y lo trae a la vida de la fe para así empezar a hacer obras de fe la gracia golpea al orgullo religioso no que tú y yo no hemos ganado nada el que lo ganó fue él fue el que lo ganó por ti ya lo leímos en Romanos 4.4 el que obra está más enguesado más endeudado con Dios es aquel que cree porque hubo un cambio en el sacrificio en la obra de Cristo porque vino un nuevo pacto ya escrito en nuestra mente en nuestros corazones él es el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en sus labios por eso como pluma escribiente la mujer adúltera escribió yo puedo ver en Cristo en el Señor Jesucristo predicando la gracia de Dios él nunca vio un endemoniado gadareno nunca lo que lo vieron fueron los discípulos él vio un evangelista él vio un misionero esa es la gracia de Dios él nunca vio una mujer samaritana frustrada con cinco maridos y en adulterio él vio una misionera una mujer restaurada él nunca vio una mujer adúltera él vio una mujer limpia una mujer justa él nunca vio ladrones pero se sentó con los atracadores no, él vio hombres perdonados y limpios Mateo no era atracador pero lo vio limpio eso es la gracia de Dios por eso cuando tú miras el mensaje de Jesucristo chocó con el sistema porque el sistema era agresivo asesino violento a tal punto que lo mataron a él dice Hechos 3 14 y matasteis al autor de la vida y Hechos 3 17 dice y lo hiciste por ignorancia lo llevó a matar al autor de la vida pero él resucitó al tercer día y él es la gracia revelada a nuestros corazones dile Señor revelate a mi vida irresistible gracia sublime gracia mi rey gracias Señor permite que podamos disfrutarle y que con humildad disfrutemos de esta abundancia de gracia y la podamos compartir con otros abundancia de gozo de reposo de libertad toda esta herencia dile Señor y yo pueda compartirla hoy te damos gracias ábrenos el entendimiento ante un tema una doctrina fundamental y una revelación una manifestación de nuestros misterios